¿Cómo se conocían? Pues se echaba una novio y aquello era la gorda y no lo querían. El que tenía un burro quería que se casaran con el que tenía dos burros. El que tenía un mulo quería que se casara con el que tenía un cercao. Y así eran los matrimonios de otras veces, no quererse solos, sino que tuvieran algo. Pa' pasar la vida. ¿Y quién lo decidía? A familiares. ¿Y había un ritual para pedir formalmente? Sí, sí, había de todo, pero si no querían los padres, pues no había nada. ¿Y los chicos y las chicas dónde se... No, no, había paseos y había de todo. Pero como estando este vacío no hay ganas de cachondeo. Había que pedir permiso. Claro. ¿Y la vez formalizado el noviado? El noviado. Luego se mataba una cabra, se le daba de comer a toda la gente. ¿Eso es el noviado? El casamiento ya, el casamiento. Se le daba de comer a toda la gente, daban dulce, daban agujo al diente, en fin. Aunque yo se celebraba luego muy bien. ¿Y cuánto duraba la fiesta? La fiesta había el día de la boda y el día de la madrina, que también se le daba de comer a gente. ¿Y cómo era el día de la madrina? El día de la madrina porque la madrina ponía la comida de mediodía. ¿Y luego cómo terminaba la fiesta? La fiesta. ¿Cómo iba a pasar cada uno en su casa y ya está? Luego daban, daban. Primero había, daban, le decían los pañuelos. Y al otro día la novia llevaban los pañuelos. Y al otro día la novia, esto me lo dio un fulanita. Esto me lo ha dado, tinta, tinta. Esto me lo ha dado, yo no sé quién, esto. Y para enterarla tenían que ir allí a enseñarle a aquello. Y luego ya venía a la boda. Y luego ya al otro día era el anuerto de la madrina. Y ya cada uno a su casa porque a los unos se tendría que ir al otro día a trabajar. Y se acababa todo. ¿Y qué está de divorcio? No había tanto divorcio como ahora. Y había castañas. Pero aguantaba la gente la mecha. Y con unas cuadrillas de hijos desmasados y de todo. Pero ahora nos hemos puesto que lo que queremos es quitar el rey por vocales y sacamos. Sí, iba mucha gente a las bodas, iba mucha gente a las bodas. Se avisaban. Primero ibas tú de casa en casa. Y luego ya vino la moda de las tarjetas. En fin, fuimos prosperando algo. ¿Y la edad de llana de que uno se casaba? Se casaba la gente más bien de edad. No, como ahora que se casa la gente más nueva. Pero más o menos que... De 27 años y de... Para adelante. ¿Y con tu hijo se solían tener dos hijos? Oh, entonces había unas piedras de muchachos descalzos y en pelote. Los desgraciados no disfrutaban de nada.